Ciudadanos denuncian demoras y largas filas para trámites en el CISBEN. O sea, muy demorado. Porque mira, yo vine aquí en febrero que me desliciaran el trámite para el niño que me aparece con 7 años en el CISBEN. Y él tiene apenas 4 y viene en febrero. Después viene el 8 de mayo y todavía a la hora que es quedaron de llamar y todavía no me han llamado. Me tocó otra vez volver a ver que me solucione. Muy demorado. ¿Cuántas veces viene usted durante la semana a que le hagan ese proceso? Cuando tengo pico y cédula, que me toque, tengo que venir. ¿Cuántas veces? No, yo creo que ese es como cada 10 días, no sé. O sea, yo vine el 8 de mayo, fue que me tocaba pico y cédula, vine el 8 de mayo y ahora, hoy, que es el 30 de mayo. ¿Cuántas horas demoró usted aquí haciendo una fila y solamente le pidieron luego los... Desde las 5 y 44 de la mañana y me desocuparon a las 9 y media. Toda la mañana aquí haciendo fila. Y nada, pidieron los papeles y lo metieron para entrar y ya. Lo mandaron para la casa. ¿Qué procedimiento se encuentra realizando usted acá, de pronto el puntaje o que se lo bajen? Porque la niña mía me salió mal en el CISBEN y me mandaron un mensaje que tenía que venir aquí al CISBEN a arreglarlo. ¿Hace cuánto se encuentra usted realizando, digamos, ese procedimiento, ese proceso? Entonces, yo tengo como una semana y nada, que me deslizan nada. ¿Cuánto se ha venido durante? Sí, como cuatro veces, por ahí, nada. Y siempre que vengo a veces dicen así que no hay sistema, porque el sistema está caído, como ayer. ¿Sabéis qué caído? Nada más hicieron los papeles y los mandaron para la casa ya. Y hoy vengo otra vez a hacer para decirme. ¿Y nuevamente trae los papeles? Y otra vez nuevamente los papeles. Lo que pasa es que nosotros, la mayoría de personas acá, que como yo tengo ya varias semanas hasta viniendo, yo tenía CISBEN, siempre lo he tenido. Y ahora salgo en Franja Roja, que es en verificación. Entonces, yo soy madre cabeza de familia, vivo con mis hijos solas, vivo en una invasión de escasos recursos. Y ahorita vengo y voy a llevar al niño al médico y me dicen que no tengo CISBEN. Yo siempre lo he tenido y entonces, la mayoría de personas le he preguntado y dicen que es lo mismo. Que han venido porque ahora salen que no tienen CISBEN. Después de haberlo tenido, porque ahora salen con eso. Y al no dejar de ustedes de pronto no tener CISBEN, ¿qué beneficios deja de tener usted por parte del Estado? Claro, los beneficios de la ayuda de madres, cabezas de familia, a la salud de los niños, porque eso hace parte de eso. De eso y que la verdad somos de escasos recursos. Sin el CISBEN no tenemos nada, porque el CISBEN casi todo lo abarca. ¿Cuántos son los niños? Tengo cinco hijos. ¿Y hace cuánto está viniendo? Ya yo tengo ya más dos meses, está viniendo consecutivamente. Y ahorita voy al sistema, porque ya salgo, que estoy con mis hijos sola y todo, y me sale que todavía yo estoy en franja roja. ¿Franja roja es? Que estoy en verificación que por falta de datos y ya a mí me visitaron y todo eso. Bueno, mi queja es y mi denuncia es que aquí hacen perder a uno el tiempo. Ya yo con esta he venido dos veces porque me pusieron en inhabilitados. Y yo soy una mujer que estoy enferma. Tengo un proceso médico y no tengo CISBEN. Tras de eso vine, traje mis papeles y me quedaron a hacer la visita. Todavía es la hora, la estoy esperando. Me tocó volver a coger la fila allá, lejísimo. Y enferma como estoy, que me tocó pedir una silla prestada porque yo no puedo estar en estos trajines. Entonces no le solucionan a uno nada. Uno pierde aquí el tiempo. ¿Hace cuánto se encuentre realizando todo este proceso? Ya tengo dos meses. ¿Desde qué hora viene usted aquí? Me vengo, yo me vine hoy antes de ocho. ¿Y a veces demora toda la mañana? Sí, por lo regular, mire la hora que es y todavía estoy aquí. Todavía ni siquiera esperanza de entrar. ¿De qué barrio? Francisco Javier. ¿Y aparte de la enfermedad, cómo se vive? Yo soy madre cabeza de hogar y no estoy recibiendo ninguna clase de ayuda por medio del CISBEN. Mis hijos me lo suspendieron y no están recibiendo ninguna clase de ayuda. Yo soy madre cabeza de hogar. No estoy trabajando porque por mi problema de salud perdí el trabajo. ¿Cuánto se encuentran? Tengo cinco hijos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.